oye dime estaba pensando y reflexionando reflexionando sí sí y sabes que me propuse uno de los retos para el 2020 me propuse uno de los retos más 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 fuerte dije mira para el 2020 voy a hacer este reto y lo estoy cumpliendo tú cuál es salir menos de casa